¿Qué pasa chicos? ¡Me he mordido! ¡Me he mordido el calchete por dentro! ¿Qué pasa chavales? Soy Herrier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Dungeon Defenders Awaken o Awaken. Es un Tower Defense, ya lo veréis. Está bastante guapo, muy divertido. Es un juego que yo le eché infinitas horas en su primera versión. El primer juego que salió hace ya, no sé, por lo menos 10 años. Pero bueno, antes de ver el vídeo, quería deciros que es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Por lo cual tendréis el enlace en la descripción y yo os instaría, os rogaría, os suplicaría y os pediría que lo visitéis. ¿Vale? Simplemente con darle un clic al enlace que tenéis abajo, ya está. Os llevará a la página de Steam y lo podéis añadir a vuestra lista de seguimientos, deseados, comprarlo hasta el 50%, lo que queráis. Es un juego cooperativo que con amigos se disfruta bastante. Además de eso, si además te suscribes, te dejas un like y activas las notificaciones, pues chicos, infinitas gracias y de nada. No sé, gracias, de verdad. Así que vamos a darle. Estamos en Dungeon Defenders Awaken, un vídeo patrocinado, repito, tenéis enlace en la descripción. Se puede jugar online, yo lo voy a jugar solo, me apetece jugar solo, aunque online creo que se disfrutará más, supongo. Jugarás con otras personas, tienes un modo campaña, ¿vale? He subido de nivel, por cierto. Tengo a este héroe, estuve subiendo de... ¿Cómo se llama? Estuve subiendo un poquito, pasando un par de mapas, subiendo de nivel y probando el juego y demás. Tienes varias habilidades, tienes la F con este personaje. No sé si puedas cambiar de personaje, yo creo que sí. ¿Vale? Pero ahora mismo, no sé, empiezas con este, pero a mí nadie me ha dicho cómo cambiar de personaje. Se cae un mago y se cae una arquera, o sea, hay cositas, tío. A ver, tenemos aquí la taberna, aquí podemos comprar y vender. Con este señor, si no me equivoco. Greetings, traveler. Ah, no, este... Este te cambiaba el traje. Aquí podemos vender, abrir el inventario. Supuestamente está en español, pero bueno, hay muchas cosas en... Uh, espérate, quedan cosas nuevas. Vale, hay muchas cosas que están en inglés todavía. Hostia, no puedo vender, seleccionar todo. Hostia, ¿cómo puedo yo seleccionar todo de golpe, tío? Las cosas que no tengan una flechita hacia arriba, como estas botas, no te mejoran nada. ¿Vale? No te mejoran, pero como veis, tienes un héroe, lo puedes equipar, le puedes... Sube de nivel con las oleadas y le puedes... Le pones atributos de daño, de lo que tú quieras. ¿Cómo... Aquí, vender. Ok, he vendido... Vale, las botas me las quedo, ¿no? Y esto lo vendo, eh... Vender. ¿Vale? Y tenemos dinero que seguramente podemos comprar cosas, pero es que yo ahora mismo no sé dónde es, tío. He jugado dos fases, nada más. Y... Ese es el núcleo central, ahora podemos entrar ahí y elegir mapa. ¿Qué es esto? ¿Como trofeos o algo así? Ah, sí, son como trofeos. Bueno, imagina que cuando irías completando las fases, aparecen ahí, ¿no? A ver si aquí hay algo. No. Pues no sé cómo cambiar de clase, tío, te lo prometo, eh. No tengo la menor idea. Pero, en fin, os cuento. Bueno, tenemos modo campaña. ¿Podemos jugar el tutorial? Modo test. Prueba, eh... Lleva a cabo una... Bueno. Prueba tus habilidades, no sé qué. Contra voces. Ah, contra voces que ya hayas derrotado. Vale, no he derrotado ninguno. ¿Ok? Pura estrategia es las oleadas únicamente poniendo torres. Porque tú también puedes defender pegando, ¿vale? Y tus habilidades y demás. Las hordas demoníacas descienden en un caos, no sé qué. Bla, bla. Desafíos. Supongo que te pondrán algún tipo de desafío. En plan, completa un nivel sin utilizar ballestas, sin utilizar muros, etc. Modo supervivencia, ¿vale? Vale. Una cantidad de oleadas infinitas, supongo. Y la campaña. La campaña, pues, es el modo historia. Yo estoy en el tercer nivel. Y me ha pasado este, que es el tutorial. Las minas, esa sillita. Y minas de lava. Cierra el núcleo de Eteria. Las minas de lava están siendo atacadas. Detén la marcha líquida de los ejércitos malvados. Yo voy a jugar en difícil. No voy a jugar en medio, pero en modo extremo. Extremo es que si mueres, ya no puedes reaparecer. ¿Vale? Pero te incrementa la rareza de los objetos. Vamos a darle caña. Hagamos un par de niveles para que veáis el juego y tal. Y os digo, con amigos se disfruta mucho más. Campaña, medio. Entonces, ¿de qué va esta vaina? Muchos lo conocéis, otros no. Tienes un núcleo central, ¿vale? Que está aquí. Como veis, hay que defender esto a toda costa. Clip derecho, lanzo tal. Puedo pegar. Tengo estabilidad, que es un torbellino. Y si me caigo quieto y pulso la X, ya me curo, ¿vale? Luego tenemos defensas. Esto es una barricada. Esto es una torreta de arpón. Y esto es un sniper. Un cañón de sniper, ¿sabes? En fin. ¿Por dónde vienen los enemigos? Esos puntos morados son las puertas por las que nos vienen los goblins a asediarnos. Hay que defender las entradas, ¿vale? Entonces, pulsamos la G. Entramos en modo de construcción. Y aquí nos dice por dónde van a venir los bichos, ¿vale? Las puertas están marcadas. Mira, por ahí vienen dos goblins grandes, tres arqueros y ocho goblins pequeños. Por esas puertas de allí. Por allí también. Y no sé por dónde más. Bueno, de hecho te lo marca aquí. Te marca el recorrido, ¿lo veis? Ese recorrido. Por ahí vienen. Pues mira, hacemos una cosa. Vamos a poner una barricada aquí. Voy a poner dos barricadas. ¿Podré poner dos barricadas? Vale, voy a poner una barricada aquí. Vale, voy a poner dos barricadas. Fantástico. Otra aquí. Bueno, debería poner esto, ¿no? Una torre de arpón. Ok, ahora me da para dos barricadas de este lado. Y esta tendré que defenderla más. Vienen por allí, ¿no? Podríamos cerrarlo aquí. Una así, ¿qué tal? Y otra más o menos así, ¿no? Y ya no nos queda dinero. Pero he subido de nivel. Y yo lo que le doy a este personaje es un poquito de vida. Muy de vez en cuando. Le doy ataque. Y le doy poder. Aunque si le das aquí... Creo que era el... ¿Dónde era? En shift. Te dice lo que es cada cosa. Vitalidad. Mejor de tu vida máxima. Ataque. El daño de tu héroe. Habilidad. El daño de tus habilidades. Fortificar la vida máxima de las defensas. El poder. El daño de las defensas. El rango de tus defensas. Y el ritmo defensivo. ¿Qué es esto? Y mejorar el... Rátio de ataque. Life span y reset time. Ah, bueno. Supongo que esto es bueno también, ¿no? El ritmo de las defensas. Supongo que cuán rápido atacan. Vamos a darle dos puntos a esto. Dos a poder y uno al ataque. Más o menos, ¿no? Estamos a nivel 10, lo cual estamos bastante bien. Repito, no sé cómo cambiar de personaje. Tenemos un libro de hechizos. Y runas. Lo que no sé cómo ponerme runas, tío. Me salen todas bloqueadas. Supongo que las iremos desbloqueando, ¿no? Vale, ahora pulsamos la G. Y viene la peña. Vale, ahí vienen. Bien, podemos adelantarnos. Tenemos un salto doble, por cierto. Y liarla. Pego bien, ¿eh? ¡Olé! Te suena el cristalito, que con los cristales mejoras las torretas. Que se pueden mejorar, ¿vale? Pulsas la Q y te sale aquí un... ¿ves? Poder mejorarlas a nivel 2. Aquí se defiende solo, porque las ballestas están fuertes, ¿eh? Por cierto, no sé qué significa lo que pone fase de combate. Y abajo pone como una torre 51 de 60. No sé qué es. Honestamente, no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? ¡Ya! Vale, facilito. Puedo mejorar, mira. Entonces, puedo construir una torre aquí. Una de ballesta. Voy a ponerla así, más o menos. Vale, y de hecho la voy a mejorar ya. Mejorada pega muchísimo. Es que si mejorar, pega 538, ¿no? Y si la mejoro, 700. Vale, cogemos todo esto. Y la torre de sniper, ¿cuánto cuesta? Cuesta 100. No puedo ponerla. Y después de cada oleada siempre te deja un cofrecito. Con un montón de mierda. Vale, a ver si algo me vale. Me vale el escudo y las botas. Y poco más. Todo lo demás es basura. Vale, ¿por dónde viene el enemigo? No puedo verlo con el mapa. Vale, vienen por allí, por allí. ¿Viene alguno por aquí atrás? No tiene pinta de que vengan por aquí, ¿no? No sé si hay secretos en el mapa o algo, la verdad. Los mapas son bastante grandes. Eso parece como una especie de templo, ¿no? Igual se puede activar. Oleada 12-5. Cristalito, pim, bam, pim, bam, pim, bam. Igual es sube la dificultad al siguiente mapa, ¿eh? Por probar. Podría no hacer nada. Y las defensas creo que defenderían completamente solas. ¿Queréis ver cómo atacan las defensas? ¡Pum! Traspasa a todos los enemigos, tú. Hostia, dispara muchísimo, ¿eh? O sea, one-shotea. Podemos mejorar también combate. Solo que tarda más. Por ejemplo, quiero mejorar esto. Tarda un poquito más. Vale, he mejorado mis dos barricadas. Ya estaría. Es que creo que estoy muy fuerte. Para el punto en el que me encuentro, ¿eh? Porque las torretas quitan un cristo, tío. ¿Qué coño es eso? ¡Ah, vienen aéreos ahora! ¡Uh! Vale, 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 vale. Pues vamos a poner... ¿Dónde era, coño? Aquí. Ponemos un sniper aquí. No sé si se atacará... No sé si se atacará... Aéreos. Vamos a probarlo. Ay, joder. Es tontísimo. Vale. A ponerlo aquí. De hecho, lo voy a mejorar de una vez. Vale, estoy midiendo por ahí. Por aquí. Por atrás no. Vale, algo que me valga la pena. Yo te lo reconozco. Vale, dale. Gente, no sé qué es dos cuarenta y sesenta. Fase de combate. No sé qué es eso. A ver si le pega el volador. La torreta esta. Si no tendré que matarlo yo, ¿no? Vale. Pega voladores. Estoy contento. Aquí tengo que mejorar algo, por cierto. Está todo a tope. Las barricadas las puedo mejorar. Se pueden mejorar varios niveles. Pero supongo que como estoy en el principio, solo te vas a mejorar uno. O sea, a nivel uno. Porque mira. Espérate. Mejoramos el cañón. Cuesta doscientos mejorarlo. Pero insisto. Como no sé si estoy en los primeros niveles. Igual no me deja mejorar más. A ver. Ah, sí que puedo. Ole, level tres. Ochocientos veintiséis. Mil ochocientos. Mil setecientos físicos. Ok. Dios, lo que pega, ¿no? Vale. Por ahora, fácil, ¿no? Y aún así están llegando los enemigos, tío. Vale. Fase de construcción. Facilito. Mira. Esto que acabo de recoger creo que es una runa. Esto es una runa. ¿Dónde está? Esto. Lightning strikes. Común. Objeto de nivel. Uno de ocho. Consumible. Runa. Pero no sé cómo utilizarla, ¿eh? O sea, le doy click derecho. No pasa nada. Usar. Más cero. Runas. Igual no es una runa para mi personaje, ¿eh? No tengo ni idea, chavales. Vale. Me siguen viniendo por ahí. Me siguen viniendo por allí. Por atrás nada, ¿no? Muy sencilla esta fase, tío. Aquí tenéis el mapa. Hasta que me vengan por atrás. Supongo que si me vienen por atrás se complica un poco la cosa. ¿Puedo maxear algo? Ya no puedo maxearla más. Pero sí que puedo maxear esto. Pum. Level 2. Y por aquí. Esta es el level 2. Pero puedo maxear la barricada. Ahí está. O sea, la verdad que no tengo ni idea de cómo invertir el oro. ¿Esto qué coño es? Ah. Puede ser unos guantes, ¿no? Vienen voladores por allí. Hostia, lo han matado ya. El rango que tiene esto, ¿no? Míralo. Hostia, mire todo el rango que cubre esto. 17 metros. Bueno, por cierto, hay bosses en el juego, ¿eh? Hay fases de bosses. Que son varias oleadas de bichos normales. Y luego creo que la última es el boss. Lo típico, ¿sabes? ¡Yuhu! Entonces, jugando en cooperativo con amigos, es la leche. Porque tú puedes jugar el guerrero, el otro juega el mago, el otro juega el monje, el otro juega tal. ¿Sabes? La arquera. Creo que puedes jugar un máximo de cuatro personas, creo. Lo cual es la leche, tío. Vale, ¿puedo mejorar cosas aquí? Sí. Level 3. Level 3. ¿Y esto? Está todo level 3 ya. ¿Verdad? Sí, está todo level 3. ¿Puedo construir aquí... Una torre de estas? Mira, sube nivel ya de paso. ¡Olé! Me he liado hostias, ¿eh? Y de hecho, la voy a mejorar ya. Ok. Está completado. Fase de creación, oleada 5 de 5. Enemigos 287. ¿Estás loco o qué? A ver, hay algo aquí que me valga la pena. Es que te dan una cantidad de cosas que no te valen para absolutamente nada, ¿eh? Es increíble. Vale, eh... Vamos a poner más torretas, quizá. Vamos a poner otra aquí. Listo. Combat face. El cofrecillo este, que tampoco me vale para absolutamente nada. Y puedo quedarme aquí a FK, ¿no? Si quisiera. Tío, en las partes... Exploramos el mapa. A ver qué hay. Quizá estos lugares, por los que parece que también vienen enemigos, sean para otra dificultad, ¿sabes? Igual juegas en extremo o algo así y te vienen también por arriba y tienes que defender dos núcleos. No sé, especulo, ¿eh? Porque por arriba parece como otro nivel. ¿Os dais cuenta? ¿Me han roto algo? ¿Me acaban de romper esto? ¿Me han roto una torre? Igual es que... Claro, igual la he puesto demasiado cerca del enemigo. Sí, diría que la he puesto demasiado cerca, ¿verdad? ¡Ay, que me matan! ¡Ah! Está por culo, caña. Fuera de aquí. Puedes reparar las torretas, obvio. Haces así, con la R. Las reparas, si hacen falta. Ahí va. Vale. Por ahora, fácil. Es la tercera fase. Estamos en medio. Creo que lo pondré en difícil. Para que suponga un poquito más un reto, ¿sabes? Pero por ahora, sencillito. Lo que me gustaría averiguar es para qué sirve... Mierda, hay un cristal allí. ¿Qué puedo utilizar con el oro? O sea, ¿qué puedo hacer con el oro, tío? Hostia, me han reventado en la cara. Porque tengo un muchis... Ah, bueno, el oro sirio también para mejorar tus costos de equipamiento. ¿Sabes? Puedes coger la espada y subirla de nivel. Tú que me mato y si me matan ya no respawneo. ¡Tira para atrás, tira para atrás que me matan! ¡Uy! Vale, me curo con la X. Vale, coño. Hay un enemigo. ¡Ah, un troll! ¡Míralo! Hostia, es fuerte, ¿eh? Es un pequeño boss. Y ya estaría, ¿eh? Resumen del mapa. Salí a la taberna. Lo que me causa duda... Que ya os lo mencioné. Es porque no puedo... Legends Tables. Ah, esto es gente que se hará pasado el juego, ¿no? Es porque no puedo cambiar de personaje. No lo entiendo. No sé. Y este lo que te permite es cambiarte el outfit, ¿vale? O sea, cambias el outfit de tu personaje. Si tienes alas, si tienes diferentes espadas... Le cambias el aspecto al arma, ¿sabes? Es estético, únicamente. Es estético. No vale la pena. Bueno, sí que vale la pena. Si quieres a tu personaje con X aspectos, ¿sabes? Y este, pues, lo mismo. Vender. Mira, esto es mejor. Esto es mejor. Esto es mejor. Esto es mejor. Y todo lo demás me gustaría venderlo directamente, tío. O sea, crearlo así todo, uno a uno. Es como... O sea, te da un montón de objetos que no valen para nada, tío. Vender. Pero él no me vende nada, creo. A ver. Transmog, baraja de héroes. A ver. ¿Qué es esto? Ah, mira. Podemos cambiar de héroe, aquí. Aquí cambiamos de... Hostia, qué... ¿Qué estoy haciendo? Ah, puedo crear otro. Mira, mago, aprendiz. Arquera, supongo. Como un monje. Estás como una maga. Esto está guapo, ¿eh? Una druida o algo así. ¡Esto está guapísimo! ¡Experto! A ver. Ah, pero me toca empezar de cero, ¿no? Está level uno. Vale, mira. Empieza level uno. ¡Uf! ¡Ve, qué guapo, tú! A ver. ¡Hostia! ¡Que invocas héroes! Esto es un hechizo de curación. Para curar a los colegas. La sed no sé muy bien qué es. Ah, no. Estas son las torres. Esto es una torre. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Es muy raro este personaje. Es muy raro este personaje, ¿no? Maraja de héroes. A ver, ¿otro? Geniales, gilipollas. Vale. Create. Por ejemplo, a este tío. Avanzado. Vale, puedo pegar. Pego con esto y disparo con esto. ¡Ey, qué guapo! Y con la F hago un dash y un... Ah, ok. Qué chulo. Y este también invoca... Invoca goblins de esos, ¿no? Son distintos. ¿Qué guapo? Probamos. Igual me como una mierda, ¿eh? Estoy a level 1. Vale, campaña. Aquí campaña. Hostia, pero esto creo que es el boss, ¿eh? El ganador del núcleo de Eteria fue desviado a este misterioso laboratorio alquimista. Evita que se convoque a un mal poderoso. Esto creo que es el boss. Voy a jugar... Me la he jugado con este mismo. Level 1. Con todos mis cojones. Laboratorios alquimistas. Campaña, medio. Vale, a ver, ¿dónde vienen los enemigos? No tengo ni puta idea. Me vienen por todos los lados. Joder, me vienen por todos los... Hostia, me vienen por todos los lados. Y yo a level 1. Igual es una fumada. A ver, si veo que me calientan la cara... ¿Cómo construyo defensas? ¿Cómo construyo defensas? Aquí el nivel del héroe 3. No me deja poner el goblin. Q. R. Z. No me deja poner goblins. No puedo poner goblins. No entiendo por qué. A ver, regresa a taberna. Voy a cambiar de héroe. Hagamos las cosas bien. Vale. A ver, transmog. Es lo de antes. Inspeccionar. Opciones. ¿Veis? Upgradear. Tú le das aquí. Upgrade. Y puedes subirle el nivel al arma. Nivel 4, nivel 5. Evidentemente cada nivel te cuesta un montón de pasta. Pero mira cuánto sube el daño. De 126. A 266. Me gasto 25k. Pero es que no vale el oro para nada más. Sino que para mejorarte las armas y poco más, ¿sabes? Y esto, por ejemplo. Upgrade. 10k. Madre mía. Común, común, poco común, común. Y he subido nivel, por cierto. Eh, tenemos el borde de sangre. Lo tenemos ya. Eh, tengo 6 puntos. Un puntito a la vitalidad. Uno al ataque. A esto. Y a esto. Bonificaciones. ¿Esto qué será? Vale, último nivel. El que supongo será el del boss, ¿verdad? Y tenemos una torreta nueva, por cierto. Dale, caña. A ver, aquí. Voy a tener que poner barricadas en todos los lados, eh. A ver. Más o menos así. Y así. Yo creo que ahí cubre, ¿no? Luego, aquí basta con una sola. Aquí espero que baste con una sola también. Y aquí más o menos así. Y así. Coño, aquí también, tío. Joder. Me van a rodear por todos los lados. Mire, tenemos una de estas de Tesla. Torre de bola de boliche. Ah, no. Pensé que era como eléctrico. Vale. Pues me toca defender a mí. ¿Y esto? Pues me toca flipas. Eso sí, eh. Quita. Por aquí. Lo bueno que ellos se pinchan con el... Claro, esto entre varios se defiende mejor, eh. O sea, entre varios amigos... Se defiende infinitamente mejor. ¡Bruah! ¡Me cheto, tú! Me gastaría, coño. Es que estoy fuerte. Vale. ¿Esto qué es? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Calma, 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 calma. ¿Algo nuevo? Black minigun. Es un arma bow. Vale, es un arco. Es un arco, ok. Vale, a ver. Quiero la bola de boliche esta. Quiero probarla. Voy a poner una aquí. Una ahí. Otra aquí. Ya está. No puedo poner más. Quita bastante. 800, quita. ¿Por dónde vienen? ¡Hostia! Les tira una bola de... Supongo que de bolos, ¿no? Revienta, que flipas. Nada, tengo que flipas, chaval. Estoy roto. Y mis torretas también lo están, ¿eh? Lo único que no me estoy poniendo ni un solo punto... En daño de habilidad, ¿eh? Ni uno. Ni un solo punto. Bueno, para endearte cosas aquí que no valen para nada. Vale. Vamos a poner... De esto también. Y yo creo que con esto... Cero defensas me va a hacer falta. O sea, yo preocuparme... Lo más mínimo, ¿no? ¿Qué viene? Vale. Los de las dinamitas, los goblin grandes... Pim, pam. Cuidado con estos. Esos son armas malas, ¿eh? Total, me hago decente, coño. Aquí me hace falta una de estas, tú. Y de hecho, mejorada. Que creo que no llega. Ahí está. Ahora sí llega, toma. Pego, ¿eh? Vale. Tiene enemigos como de azul, ¿no? Como va, vaya hostia. Y esta pena es la tercera. ¿Vendrá voz de verdad en esta fase? Es el fin del acto dos... Del acto uno, tío. Espero que sí. Vale, aquí mejoramos. Las de Arpón están rotas. Hostia, el boss tiene que tener una cantidad absurda de vida, ¿no? Encima mi arma creo que aplica venenos. Lo cual está bastante guapo. Vale, mejorada la... La Arpón. Vale. Vale, quedan estos mierdas aquí. Fácil, tío. Tiene pinta de que sí que va a venir vos, ¿eh? Vale. Mejora esto. Mejora esto. Mejora esto. Mejora primero todas las armas. Aunque debería mejorar también las barricadas, ¿eh? ¿Última wave es esta? No, está en la cuatro, apenas. Esta apenas es la número cuatro, ¿eh? ¿Cómo me los tanqueo, no? Nada, mi caballero es un giga chat totalmente. Mira, me he quedado aquí y me curo en tu cara. Es un giga chat. A ver. ¿Level uno? Mejorala. ¿Esta? ¿Level uno también? Mejorala. Mejorala. Igual puedo subir las armas a level cuatro, ¿eh? Como estoy en la fase cuatro. Lo que parece es que solo puedes subir de nivel en cuanto acaba la... El asalto, ¿no? En cuanto acaba la fase, parece. Buah, yo jugué muchísimo, tío. Pero muchísimo. Cuando os digo que jugué muchísimo, os digo que estuve meses jugando todos los días. Ocho horas con un amigo, con mi mejor amigo, hace un montón de años. Al primero, el Dungeon Defenders 1. Buah, pero jugamos... Te lo juro, jugamos cientos de horas al uno. Estábamos en el nivel ciento y pico cada uno. Doscientos, no me acuerdo. Jugando en nivel experto, en los últimos mapas. Me acuerdo que había un bosque como un dragón. Eh, guapísimo, tío. Al uno le echamos una de horas. Qué guapo lo pasábamos, tío. El uno al menos yo lo recuerdo con mucho cariño. El Dungeon Defenders 1, el primero de todos, ¿sabes? Lo recuerdo con mucho cariño. Vaya juegazo, tío. Eh, va a subir la torre boliche esta. Vale, ya no puedo subir más. Está al máximo, ¿no? Voy a subir las armas porque tengo la impresión de que van a venir por aquí los... La wave final. Era de la Play 2, creo. El Dungeon Defenders. O de la Play 3. No me acuerdo, tío. Pero jugué, te lo juro. Jugamos tantas horas a ese juego. Pero tantas, tantas, tantas. Vale, tiene pinta de voz ahora, ¿no? Vale, están al level 2 estas. Esta ya está. Level 3, level 3. No es esta misma, tío. ¡Se viene! A ver. Viene mucha peña, pero de voz no... En ninguna puerta... Parece que venga nada, ¿eh? 380 monstruos. Autosolite... ¿Cómo? Me ha vendido automáticamente objetos. ¡GIGA CHAT! ¡Hostia, me matan, loco! ¡Cuánta peña! ¡Cuánta peña! Vale, súbete el boliche este también. Ok. Sube esta vallecita. ¿Puedo cerrar las puertas? Igual se pueden cerrar las puertas o algo. No. A ver, está guapo, ¿no? Poder cerrar las puertas y tal. Base run template. Pero yo quiero runas para mi personaje, tío. Quizá me lo expliquen más adelante, ¿no? Ahora voy a curarme. Lo de poder curarte a ti mismo me parece un poco caca, ¿sabes? Creo que lo guay sería que sean los enemigos los que te dropeen vida. Y tú tengas que arriesgarte a meterte aquí en los líos enemigas. O sea, dentro de los enemigos y tal, para recogerla. ¿Sabes? Porque ¡ay! Que estoy mal de vida. Porque este tío... ¡Pum! ¡Hostia, que mal estoy de vida ahora mismo! Pues mira, hago esto. Pues nada, me curo. ¿Qué cosas, eh? Lo guay habría sido, ahora que estoy jodido... Joder, jugar con más cautela, con más cuidado, ¿sabes? Intentar cargarme a los enemigos de lejos, tirándoles el escudo. No sé, a ver si alguno me suelta vida. Creo que le quita un poco de estrategia al juego. Eso. No sé, mi opinión, ¿eh? ¡Olé! Por cierto, este juego suelen ponerlo gratis... X semanas, ¿vale? O sea, durante un fin de semana, durante una semana entera... De hecho, la semana pasada creo que estuvo gratis. O lo está ahora, echadle un vistacito al enlace, ¿vale? Si no está gratis, lo tenéis al 50% de descuento. Una de dos. Pero suelen ponerlo gratuito muy de vez en cuando. O sea, muy regularmente, mejor dicho. O si queréis aprovecharle, jugar con colegas y tal. Ya digo, es muy disfrutable con amigos. Te pegas unos piques aquí, sobre todo en dificultades altas. Donde ya es más jodido defender y requiere más estrategia. Yo defiendo por aquí, tú defiendes por allá, no sé qué, ¿sabes? Está guapísimo, tío. Yo con mi colega hacía eso. Nos dividíamos el mapa, obviamente. El por aquí, yo por allá. Y nos ayudábamos. Yo recuerdo que le decía... Oye, ponme una... Pues cada personaje tiene torretas distintas. Ponme aquí una barricada. Ponme esto. Yo te pongo lo otro, ¿sabes? Está guapísimo, tío. ¡Prepare for boss! Bien, lo que yo quería, coño. Vale. A ver, seguramente en la oleada de boss siguen saliendo bichos. Así que no está de más mejorar las defensas. Lo que deberíamos es reparar, ¿no? Vale. Hay que repararlo. ¡Hay boss en este juego! ¡Demon Lord! Señor demonio, la calamidad invocada. Guapo, ¿no? Ahora lo mato con tres básicos. ¿Dónde está? ¡Es que está aquí! Espérate que si me mata, no reaparezco, ¿eh? Vale. No me estará destruyendo las cosas. Vale, cúrate. Vale. Dios, qué poco le quito. No le hago nada. ¡Mierda! Mi personaje no es muy bueno contra él. No le pegas las torretas, por favor, te lo pido. Le está pegando las torretas, ¿verdad? Me las está destruyendo. Eres un cabronazo. ¡Baja aquí! ¡Baja aquí si eres bravo! ¡Baja! Perdón. Perdón. Me curo, me curo, me curo, me curo. ¡Ah! Espérate que necesito curarme. Ya. Tonto, 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 tenalgueo. ¿Y esos rayos Tesla? ¿Los active yo de alguna forma? ¿Muerto? Muerto, gente. Logro es bloqueado from the depths. ¡Olé! ¡Ah! Mira, las bobinas Tesla. Las golpean y se sobrecargan, ¿no? Ah, vale. A ver. Mira, esto me sirve. Esto también. Las botas también. ¿Esto qué coño es? Spin to win. Es una runa de un personaje. Vale, pero cuando... Esta es mejor que la mía. La mía es mejor, ¿no? Aunque no esté mejorada. 106, 200... No. O sea, esta es mejor... Porque... Seguramente a nivel 1... Tiene más atributos que ella a nivel 1. ¿Verdad? ¿Y runas, tío? Es que lo de las runas no sé muy bien cómo va. Mira, runa. Usar, bloquear, vender. Bueno, en fin, ya está, ¿no? La Huntress, Squire, Apprentice, y Monk arrive at the castle's interior, exhausted after their epic battle with the demonic monstrosity. The apprentice wonders what has brought them back to this time. The Huntress remarks that evil beings must have drawn them back to what they considered a vulnerable state for our heroes. The Monk, who has taken a vow of silence, with a concentrated stare, recollects battles with previous evil forces. The Squire boasts that it doesn't matter when they are, that any threat shall fall beneath his sword. The ground crumbles below them, revealing a twisted portal. Falling through swirls of darkness for what feels like seconds, the heroes are transported to an unknown land. What new threats await our heroes. Guay, tío. Victory. Vale, siguiente mapa y tal, ¿no? Y aquí, pues, he subido dos niveles, creo. Sí, por ejemplo, dos de ataque, bueno, tres ataques, uno de poder a las torretas, una vida extra y ritmo de las torretas, etc. Y luego tengo un montón de objetos, pero... Tío, deberíamos poder invertir el oro en algo, ¿no? Más que mejorar. ¿Tenemos algún trofeito? ¡Ajá! Mira, trofeitos. ¿Qué es esto? Se alcanzó al nivel 10 de héroe. Completaste el tutorial, mereces una galletita. Ey, quítame tengo trofeos, espérate. Aquí. Desde la profundidad. Se completaron todos los mapas del acto 1 en todas las configuraciones de dificultad. Da igual playing de tutorial... Ah, vale, es verdad, me morí en el tutorial. Pero bueno, chicos, esto es Dungeon Defenders Awakened, ¿vale? Salió él hace unos dos añitos. No recuerdo, creo que sí, dos añitos. Miradlo en Steam, ¿vale? Suele estar gratis alguna que otra semana. Y si no, pues al 50% de descuento. Unos 10 euros más o menos para jugar con amigos. Creo que es un juego bastante disfrutable. Y poco más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Suscríbete. Dejate un like. Activa las notificaciones. Y visita en la sección de la descripción. Que me ayudáis un montón con los vídeos patrocinados. Un beso. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!